El pleno típico es un cumulmiento a lo establecido por los artículos 30 y 31 de la Ley Organizada Municipal de Vente, en el Estado libre y el programa de Morelos, el Ayuntamiento Municipal de Juan González, para el periodo constitucional del 2009 de 2021, celebra la decisión extraordinaria de Javíl. Número 48. Se instruye al secretario municipal que sirva a pasar lista de la asistencia al presidente de Javíl. Por instrucciones del ciudadano presidente municipal Se procede a pasar lista de los integrantes de este morado de cariño Para celebrar la presente sesión extraordinaria Y en consecuencia son válidos todos los acuerdos que en ellas tomen Se abre la sesión siendo las 13 horas con 40 minutos Del día 29 de septiembre del año 2021 Convito al secretario municipal continúe con el desahogo de la presente sesión En desahogo del tercer punto del orden del día Se procede a dar lectura del orden del día para la presente sesión extraordinaria de Cabildo Número 1. Pase de vista Número 2. Verificación del código legal Número 3. Lectura y aprobación del orden del día Número 4. Análisis, discusión y en su caso aprobación Del proyecto de ley de ingresos para el municipio de Boca, Morelos Para el ejercicio 2022 De acuerdo con los artículos 32 y 40 Fracción 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Punto propuesto por el contador Hugo Santana Cruz Pitla Tesorero Municipal de este honorable ayuntamiento Número 5. Clausura de la sesión Una vez concluida la lectura Se somete a votación de los integrantes del Cabildo Si es de aprobarse el orden del día para la 48ª sesión extraordinaria del Cabildo Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano Se aprueba por unanimidad, señor presidente Gracias, secretario De conformidad lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Boca Y como resultado de la votación Se aprueba el orden del día para celebrar la 48ª sesión extraordinaria del Cabildo En 10 de abogado del 4º punto del orden del día Se propone a los integrantes del Cabildo Para su análisis, discusión y en su caso aprobación Del proyecto de ley de ingresos para el municipio de Boca, Morelos Para el ejercicio fiscal 2022 De acuerdo con los artículos 32 y 40 Fracción 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Junto propuesto por el contador Hugo Santana Cruz Pitla Tesorero Municipal de este honorable ayuntamiento El cual se anexa a la presente Y tema que fue expuesto en una mesa de trabajo Realizada con los integrantes de este honorable ayuntamiento Por lo que en este momento pregunto a los integrantes del Cabildo Si alguien desea hacer uso de la palabra No habiendo quien haga uso de la palabra Se somete a votación de los integrantes del Cabildo Si es de aprobarse el punto de acuerdo referido con la anterioridad Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano Se aprueba por unanimidad, señor presidente Gracias, secretario Con fundamentos dispuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Así como de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos Y como resultado de la votación El Ayuntamiento de Cuauca Morelos en funciones de Cabildo Acuerda Primero, se aprueba el proyecto de ley de ingresos para el municipio de Cuauca Morelos Para el ejercicio fiscal 2022 De acuerdo con los artículos 32 y 40 Fracción 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos La cual se anexa a continuación Segundo, se instruye a la Secretaría Municipal Informe a la Tesorería de este honorable ayuntamiento Del presente acuerdo Para los efectos legales a que haya lugar Por lo que en cumplimiento del quinto punto del orden del día Y en virtud de lo anterior Se declara por clausurada La 48ª sesión extraordinaria de Cabildo Siendo las 13 horas con 46 minutos Del día 29 del mes de septiembre del año 2021 Es cuando, señor Presidente y señores integrantes del Cabildo Gracias, señor presidente A la siguiente Cabildo Señor Presidente, señor Asísmico Integrantes del Cabildo, regidores El día de hoy, 29 de septiembre del año 2021 Se lleva a cabo la 25ª sesión ordinaria de Cabildo Por lo que tiene el uso de la palabra El ciudadano Presidente Municipal Adelante Gracias, señor presidente En cumplimiento de los establecidos por los artículos 30 y 31 De la Ley Orgánica Municipal Evidente del Estado Libre y Soberano de Morelos El Ayuntamiento Municipal de Cuauhto de Morelos Para el periodo constitucional 2019-2021 Se celebra la sesión ordinaria de Cabildo Números 25 Incluya al secretario fiscal Se sirva a pasar lista El asistente de los integrantes de este Cabildo Por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal Se dan presentes 8 integrantes del Cabildo, señor presidente Gracias, secretario En virtud de la asistencia registrada Se declara el público legal Para celebrar la presencia de la sesión ordinaria Y en consecuencia son válidos Todos los acuerdos que en ellos tomen Se abre la sesión siendo las 13 horas con 50 minutos Del día 29 de septiembre del año 2021 Solicito al secretario municipal Continúe con el desahogo En la presente de cien El desahogo del tercer punto del orden del día Se procede a la lectura del orden del día Para la presente sesión ordinaria de Cabildo Número 1, pase de lista Número 2, verificación del poro legal Número 3, lectura y aprobación del orden del día Número 4, análisis, discusión y en su caso aprobación Del punto de acuerdo mediante el cual se autoriza El presidente municipal de Cuauhtémoc Moreros Donar al sistema operador de agua potable y saneamiento de cuota De los siguientes pozos de agua que el municipio tiene en propiedad Punto propuesto por el licenciado Andrés González García Director de Catastro e Impuesto Previal de Exábil de este Ayuntamiento Y se enlistan los pozos En el número 5, análisis, discusión y en su caso aprobación Del dictamen recaído en la solicitud de pensión por violés A favor de la ciudadana Teresa Jesús Reyes Gutiérrez Número 6, pensión por violés en favor de María del Carmen Espinosa Callejas Número 7, pensión por violés en favor de Gregoria de León Hernández Número 8, pensión por violés en favor de María Guadalupe Pérez Martínez Número 9, pensión por violés en favor de Emma Angélica Rubio Avelar Número 10, pensión por violés de Josefina Vargas Carrieta Número 11, pensión por violés en favor de Elizabeth Méndez Barrera Número 12, pensión por violés en favor de Lucía Figueroa Calderón Número 13, pensión por violés en favor de Carmela Velázquez Cirilo Número 14, pensión por violés en favor de Pablo Guzmán Vargas Número 15, pensión por violés de Hilda Guadalupe Calderón Número 16, pensión por jubilación en favor de Alejandro Arizmendi Martínez Número 17, pensión por jubilación en favor de Juan Carlos Zámano Maldonado Número 18, pensión por jubilación en favor de Alfonso Javier Cisneros García Número 19, pensión por violés en favor de Paula López Méndez Número 20, análisis, discusión y en su caso aprobación De la exención de pago de los derechos y permisos necesarios requeridos en este municipio Para la construcción de la obra del centro de edificación jorense Punto propuesto por el ingeniero José Raúl Aguilar Montiel Director General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Sustentable y Constitución Ambiental De este ayuntamiento Número 21, análisis, discusión y en su caso aprobación De la modificación de los montos asignados del recurso del FAE de 2021 De acuerdo a la XVI Asamblea Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Coutla Celebrada el 15 de septiembre del presente año Punto propuesto por la licenciada Citani Mujáquez Díaz Directora de Desarrollo y Recuario de este honorable ayuntamiento Número 22, análisis, discusión y en su caso aprobación Del punto de acuerdo mediante el cual a los contribuyentes del municipio de Coutla Morelos que realicen el pago anticipado del impuesto predial Correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 Se les otorgará un estímulo fiscal del 25% de descuento En el mes de octubre El 20% de descuento en el mes de noviembre Y el 15% en el mes de diciembre del año 2021 Punto propuesto por el licenciado Andrés González García Director de Catastro, Acuesto Predial y Servicio de este honorable ayuntamiento Número 23, asuntos generales Y número 24, clarosura de la sesión Una vez concluida la lectura se somete a votación de los integrantes del cabildo Si es de aprobarse el orden del día para la 25ª sesión ordinaria del cabildo Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano Se aprueba con unanimidad señor presidente Gracias, gracias De conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 del reglamento inferior del Ayuntamiento de Coutla Y como resultado de la votación se aprueba el orden del día para celebrar la 25ª sesión ordinaria del cabildo En 3º del 4º punto del orden del día Se propone a los integrantes del cabildo para su análisis y discusión En su caso aprobación del punto de acuerdo Mediante el cual se autoriza al presidente municipal de Coutla, Morelos Donar al sistema operador de agua potable y saneamiento de Coutla Los siguientes pozos de agua que el municipio tienen en propiedad Punto propuesto por el licenciado Andrés González García Director de Catastro, Impuesto Predial y Servicio de este honorable ayuntamiento Y tema que fue expuesto en una mesa de trabajo realizada con los integrantes del cabildo Son 11 pozos que son el de los avinos manantial volada El número 2, Pozo de la 19 de febrero de 1812 Pozo número 3, Amplación Narciso Mendoza Pozo número 4, Pozo de Narciso Mendoza número 1 Número 5, Pozo Paraíso, Tenchera Pozo número 6, Pozo de Peñaclones número 1 Número 7, Pozo de Peñaclones número 3 Número 8, Pozo de la Colonia Revolución Número 9, Pozo de la Benito Quesada Número 10, Pozo de Isla Silva 2, Río Bravo, Avenida Huesca Número 11, Pozo Isla Silva 1, León de Jalán Por lo que en este momento se pongan los integrantes del cabildo Si alguien desea hacer uso de la palabra No habiendo quien haga uso de la palabra Se somete a votación de los integrantes del cabildo Si hay de aprobarse el punto de acuerdo referido con anterioridad Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano Se aprueba con unanimidad el señor presidente Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Así como de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos Y como resultado de la votación El Ayuntamiento de Cuauca-Morelos en funciones de cabildo acuerda Primero, se aprueba en todas y cada una de sus partes El acuerdo mediante el cual se autoriza el presidente municipal Donar al sistema federal de agua potable y saneamiento de Cuauca Los pozos de agua que el municipio tiene en propiedad Antes mencionados Y leyista que se anexa la presente acta Segundo, se instruye a la Secretaría Municipal Informe al director de Cantar a su impuesto peridad de Isabi Desenor al ayuntamiento del presente acuerdo Para los efectos legales a aquel lugar En desahogo del quinto punto al décimo noveno punto del orden del día Se propone a los integrantes del cabildo para su análisis, discusión y su caso aprobación De los dictámenes de pensiones por viudez y jubilación En favor de los siguientes ciudadanos Teresa de Jesús Reyes Gutiérrez María del Carmen Espinosa Callejas Gregoria de León Hernández María Guadalupe Pérez Martínez Ema Angélica Rubio Algar Josefina Vargas Arrieta Elizabeth Méndez Barrera Lucía Figueroa Calderón Carmela Velázquez Cirilo Pablo Guzmán Ibargen Hilda Guadalupe Calderón Fuentes Alejandro Elismenti Martínez Juan Carlos Zámano Maldonado Alfonso Javier Cisneros García Y Paula López Méndez Punto propuesto por el licenciado Oscar Díaz Ayala Director General de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento Y tema que fue expuesto en una mesa de trabajo Realizada con los diferentes integrantes deshonorables cabildo Por lo que en este momento pregunto a los integrantes del cabildo Si alguien desea hacer uso de la palabra No habiendo quien haga uso de la palabra Se somete a votación de los integrantes del cabildo Si es de aprobarse Los puntos de acuerdo emitidos con los dictámenes Leídos con anterioridad Quienes estén por la afirmativa Favor de levantar la mano Se aprueba por unanimidad señor presidente Gracias secretario Con fundamento lo dispuesto por la constitución política De los Estados Unidos Mexicanos La constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos Así como la ley orgánica municipal del Estado de Morelos Y como resultado de la votación El Ayuntamiento de Conca Morelos En funciones de cabildo acuerda Primero Se aprueba en todas y cada una de sus partes Los dictámenes de pensión por viudez y jubilación En favor de los ciudadanos antes mencionados Vimos que se anexan a la presente acta Segundo Se instruye a la Secretaría Municipal Informe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos De este honorable ayuntamiento del presente acuerdo Para los efectos legales a que haya lugar En desahogo del vigésimo punto del orden del día Se propone a los integrantes de Carvito Para su análisis, discusión y en su caso aprobación De la exención de pago de derechos y permisos necesarios Requeridos en este municipio Para la construcción de la obra del Centro de Identificación Forense Junto propuesto por el Ingeniero José Laura Guilherme Montiel Director General de Obras Públicas Desarrollo Lado Sustentable y Protección Ambiental De este honorable ayuntamiento Aquí quiero hacerle el señalamiento señor presidente Que derivado de la mesa de trabajo Se regresa a comisiones Para seguir en su análisis, discusión Y en su caso aprobación Desde el punto de acuerdo Por lo que se desecha y se manda a comisiones Así fue la instrucción de los integrantes del camino Licenciado Sí, señor Pero yo sería bueno que se votara Que se va a comisiones Muy bien, regidor Retomamos Tema que fue expuesto en una mesa de trabajo Realizada con los integrantes de este honorable cabildo Por lo que en este momento Pregunto a los integrantes de cabildo Si están de acuerdo En que se ha regresado a las comisiones Para su análisis El punto de acuerdo Leído con anterioridad Quienes estén por la afirmativa Favor de levantar la mano Por unanimidad se aprueba Señor presidente Gracias, señor Con fundamento a lo dispuesto Por la constitución política De los Estados Unidos mexicanos La constitución política Del estado libre y soberano De Morelos Así como de la ley orgánica Principal del estado de Morelos Y como resultado de la votación El Ayuntamiento de Conca Morelos En funciones de cabildo Regresa y acuerda Mandar a comisiones de estudio El presente punto de acuerdo En desahogo del vigésimo primer punto De la orden del día Se propone a los integrantes de cabildo Para su análisis, discusión Y en su caso aprobación La modificación de los montos asignados En el recurso del FAE 2021 De acuerdo a la décima sexta Asamblea Ordinaria del Consejo Municipal De Desarrollo Rural Sustentable Del municipio de Conca Morelos Celebrada el 15 de septiembre Del presente año La cual se anexa A la presente acta Punto propuesto Por la licenciada Citlán Y Morales Díaz Directora del Desarrollo Rural Para el Senado del Ayuntamiento Y tema que fue expuesto En la mesa de trabajo Realizada con los integrantes Del cabildo Por lo que en este momento Pregunto si alguien desea Hacer uso de la palabra No habiendo quien haga uso De la palabra Se somete a votación De los integrantes del cabildo Si es de aprobarse El punto de acuerdo Referido con anterioridad Quienes estén por la afirmativa A favor de levantar la mano Se aprueba con unanimidad Señor Presidente Gracias Presidente Con fundamento En lo dispuesto Por la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano de Morelos Así como de la Ley Orgánica Municipal Del Estado de Morelos Y como resultado De la votación El Ayuntamiento De Pauca Morelos En funciones de cabildo Acuerda Primero Se aprueba en todas Y cada una de sus partes La modificación De los montos Asignados al recurso Del FAE De los 2021 De acuerdo A la XVI Asamblea Ordinaria Del Consejo Municipal De Desarrollo Rural Sustentable Del Municipio de Pauca Celebrada el 15 de septiembre Del presente año Y la cual se anexa A la presente Segundo Se instruye a la Secretaría Municipal Informe a la Dirección De Desarrollo Agropecuario Y a la Tesorería Municipal De este honorable ayuntamiento Del presente acuerdo Para los efectos A que haya lugar En desahogo Del vigésimo segundo Punto del orden del día Se propone a los integrantes Del carrito Para su análisis Discusión Y su caso aprobación El acuerdo Mediante el cual A todos los contribuyentes Del Municipio de Pauca Morelos Que realicen el pago Anticipado Del impuesto predial Correspondiente Al ejercicio fiscal 2022 Se les otorgará Un estímulo fiscal Del 25% De descuento En el mes de noviembre Hasta el 31 de octubre El 20% En el mes de noviembre Y el 15% De descuento En el mes de diciembre Hasta el 31 de octubre Diciembre del año 2021 Punto propuesto Por el licenciado Andrés González García Director de Capaz Impuesto predial Isabel Este honorable Ayuntamiento Y tema Que fue expuesto En una mesa De trabajo Realizada Con los integrantes De este honorable Ayuntamiento Por lo que En este momento Pregunto a los integrantes Del Capildo Si alguien desea Hacer uso De la palabra Regidor Jaime Sedano Adelante Regidor ¿Cómo están? Buenos días compañero Perdón ¿Se escucha? ¿Me lo checan? ¿Ale? ¿Sí está perdido? Buenos días a todos Medios de comunicación Compañeros del camino En este punto Presidente Le había yo comentado A Andrés La posibilidad Porque luego Mucha gente Se ha quedado Que va y paga Y le dicen Es que tu credencial No es del domicilio Entonces la posibilidad De que sea ¿De la tercera edad? ¿Vale? ¿De la tercera edad Se le pide la edad? No O sea Bueno De la tercera edad Y como tu propietario Este Bueno sí Perdón Es nomás De la tercera edad Donde Va la gente Y quiere hacer Sus descuentos En sus terrenos Esa es una Pero también la otra Tienes este Tu terreno Y tu credencial De rentores De otro lado Y no te quieren Hacer válido Tu descuento De la tercera edad Entonces Lo platiqué Con Andrés Y me dice Pues uno En el cabildo Y si es un tibio Entonces no sé Qué se puede hacer ahí Señor regidor Pues se somete A consideración De los integrantes Del cabildo Si es que Es de aceptarse Para que quede Asentado en el acta Que los descuentos Apliquen A las personas De la tercera edad Aunque su credencial No coincida Con el domicilio Lo dejamos abierto O en cuántas propiedades En uno En dos Adelante Retiro Yo estoy de acuerdo De hacer el descuento Porque a veces El libro se ha actualizado O también se presta mucho Para Abuelita También se puede prestar Podríamos dejar Un tope de una O dos propiedades Quizás Pero está No debe ser A nombre De la persona Correcto Y se brinda Para que sea A nombre De la persona Sí, o sea El predio debe estar Al nombre De la persona Que quiere su descuento No puede ser Que mi abuela O pague O cosas así O sea El predio está Al nombre De la persona Y es la que tiene Aunque el domicilio Aunque el domicilio Del domicilio No coincida Pero el nombre Del contribuyente Sí es Es titulado El predio Muy bien ¿Alguien más De hacer uso De la palabra? No habiendo Nadie más Que haga uso De la palabra Se somete a votación De los integrantes Del cabildo Si es de aprobarse El punto de acuerdo Referido con anterioridad Con las modificaciones Propuestas por el regidor Y este honorable cabildo Quienes estén Por la afirmativa A favor de levantar la mano Se aprueba Con unanimidad Señor presidente Gracias secretario Con fundamento Lo dispuesto Por la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Morelos Así como La ley orgánica Municipal Del Estado De Morelos Y como resultado De la votación El ayuntamiento De Pauta Morelos En funciones De cabildo Acuerda Primero Se aprueba En todas y cada una De sus partes El acuerdo Mediante el cual Todos los contribuyentes Del municipio De Pauta Que le dicen El pago Anticipado Del impuesto Predial Correspondiente Al ejercicio Fiscal 2022 Se les otorgará Un descuento Del 25% De descuento En el mes De octubre El 20% En el mes De noviembre Y el 15% En el mes De diciembre Del 2021 Agregándose Que se dará Descuento A las personas Que tengan Su credencial Adulto mayor Aun y cuando Su domicilio Del INE O su credencial No coincida Con el Domicilio Del premio Pero si Tiene que coincidir Su nombre Que es el titular Del premio ¿Es correcto? Así es ¿Quiere hacer uso De la palabra El director El director De Catastro ¿Quiere hacer una aportación? ¿Están de acuerdo Darle la palabra Aquí, Dolores? Adelante Adelante Gracias, señor secretario Solamente quisiera Que se denexara Porque la ley También nos dice Que no podemos bajar Porque puede suceder Que si el 50% Nos da menos Del 1% De la UMA Multiplicado Por los 365 días No podemos bajarlo Hay algunos previos Que tienen el acotamiento De que pagan Una cuota fija Que es de 360 y tantos pesos Si es el caso No lo podemos Aplicar al 50% Porque chocaría Con un precepto Constitucional El mínimo Y lo que tenemos Nada más Hacer la aportación Con todo respeto Porque puede suceder Que en algunos casos Algunas personas De la tercera edad Porque eso no se puede aplicar Es el 1% mínimo Que se puede aplicar Entonces Si rebasa esa cantidad Si tienen que pagar Una cuota fija De 360 y tantos pesos No le podemos Aplicar el 50% Creo que es importante Hacer la aportación Nada más En ese caso Señor Silveta Muy bien Este director Pues es un asunto Un precepto legal Que no podemos Sentar en su discusión Se agrega Un punto de acuerdo Para que quede Y se haga el conocimiento De los ciudadanos Y que puedan Llevar a cabo Su pago De su impuesto Como segundo Acuerdo Se instruye La Secretaría Municipal Informe a la dirección De Catastro Impuesto a pedida El ISAVI De este moral Ayuntamiento Del presente acuerdo Para los efectos A que haya lugar Para desahogar El vigésimo tercer Punto del orden Del día De conformidad Lo establecido Por el artículo 20 Del reglamento interior Del ayuntamiento De Pauca Morelos Se pregunta A los integrantes Del camino Si existe algún tema Que quiera proponer En asuntos generales ¿Alguien tiene algún asunto? Yo tengo un asunto Porque me llegó Una pensión De último momento Y que queremos ingresar Que es por viudez Y que cumple Todos los requisitos Que Fernando entró En el orden del día Entonces Si me permiten En desahogo Del punto número 20 De asuntos generales Se somete a votación De los integrantes Del cabildo Para su análisis Discusión Y en su caso Aprobación Del dictamen De pensión Por viudez A favor De la señora Julieta Gordillo Pérez Punto propuesto Por el licenciado Oscar Díaz Ayala Director general Jurídico Y tema Que fue expuesto En la mesa de trabajo Con los integrantes Del cabildo Por lo que En este momento Pregunto a los integrantes Del cabildo Si alguien desea hacer uso De la palabra No habiendo Quien haga uso De la palabra Se somete a votación De los integrantes Del cabildo Si es de aprobarse El punto de acuerdo Referido con anterioridad Quienes estén Por la afirmativa A favor de levantar la mano Se aprueba Por unanimidad Señor Presidente Gracias Con fundamento Lo dispuesto Por la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Morelos Así como De la ley Orgánica Municipal Del Estado De Morelos Y como resultado De la votación Del Ayuntamiento De Poca Morelos En funciones De cabildo Acuerda Primero Se aprueba El dictamen De pensión Por riudés En favor De Julieta Gordillo Pérez Segundo Se instruye Se instruye A la Secretaría Municipal Informe A la Dirección General De Asuntos Jurídicos De este Nuevo Ayuntamiento Del presente Acuerdo Para los Efectos Legales A que Haya Lugar No habiendo Quien más Haga uso De la palabra Señor Presidente Por lo que En cumplimiento Del vigésimo Cuarto Punto Del orden Del día Y en virtud De la anterior Se declara Por clausurada La vigésima Quinta Sesión Ordinaria Del Cabildo Siendo las Catorce Horas Con Diecinueve Minutos Del día Veintinueve Del mes De septiembre Del año Dos mil Veintiuno Es cuanto Señor Presidente Y señores Integrantes Del Cabildo Gracias Secretario